aquí en San Francisco de Macorís. Adelante Vladimir, buenas tardes. Muchísimas gracias, cobertura total desde San Francisco de Macorís, municipio cabecera de la provincia de Duarte. Tu voz, tu voto, Telenor. Continuamos en vivo, desplazándonos por todos los rincones de esta demarcación para presentarle todo lo que está aconteciendo en este proceso de la democracia de todos los dominicanos. Elecciones Municipales 2024. Bueno, en estos momentos estamos en el sector alto de la Javiela o 27 de febrero. Estamos en el centro educativo de esta comunidad, Salvador Ten, y vamos a conversar con algunos de los presidentes de los colegios electorales. Nos adentramos en este momento al colegio electoral 0288 para conversar justamente con la presidenta de este colegio electoral y ver justamente de su voz, escuchar, mejor dicho, cómo se mantiene hasta el momento este centro de votación. Distinguida, estamos en vivo para Telenor en estos momentos. Sí, buenas tardes. Este es el colegio 0288. La presidenta a quien le habla, Nilsia Cabral. Hasta ahora todo ha transcurrido perfectamente. En esta mesa han acudido muchos jóvenes por primera vez a dar su voto. Ese es su primer voto, su primera alegría. Dígame algo, presidenta. ¿Cómo usted ha visto en ello? ¿Qué se refleja en el rostro de esos muchachos que por primera vez vienen aquí a las urnas a elegir justamente el destino de nuestra municipalidad? Se sienten alegres. Dicen que su primer voto para ellos ha sido feliz. Que se sienten bien porque están dando su primer voto por la patria. Así mismo es. La cantidad de votantes justamente en este colegio, ¿de cuánto es? 430. 430. ¿Y cuánto más o menos han ejercido el voto hasta el momento? 125 más o menos. La tensión baja, pero bueno, qué decirle entonces justamente a aquellos y a esos jóvenes que todavía están a tiempo tomando en cuenta que restan horas, todavía para cerrar los colegios? Que vengan y se acerquen, que estamos dando el voto por la patria, por la democracia. Muchísimas gracias. Y que esperamos que ellos lleguen. Muy amable, así mismo es. La democracia se refleja en la urna R y en la urna A para elegir justamente quiénes serán o quién podrá ser el nuevo alcalde de este municipio de San Francisco o alcaldesa y también quiénes serán nuestros ediles o regidores. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos cobertura total desde el centro de votación ubicado en el sector 27 de febrero o Altos de la Javiela aquí en San Francisco de Macorís dándole seguimiento a lo que está ocurriendo en este proceso de la democracia. Bueno, vamos por este lado, señor director. Estamos en vivo en estos momentos para ver cómo sigue transcurriendo todo. Este es el centro de votación en el colegio número 0209 0209A. Así que, distinguido, ¿cómo está usted? ¿Cómo ha visto hasta el momento este proceso de la democracia de los dominicanos? Perfecta. Perfecto, entonces. Claro. Qué bueno. ¿Qué decirle a aquellos que todavía no han votado? ¿Qué recomendarle? ¿Qué exhortar? Porque hay que votar porque ese es el deber de nosotros los dominicanos. Así mismo. Decía usted, mi querida, ¿qué exhortarle a aquellos que no han votado todavía? Que salgan a votar porque tienen que hacerlo. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Conversamos, estamos en vivo en estos momentos y vamos a conversar con la presidenta de este colegio electoral que la vemos ahí que está ocupadita con el sello, pero bueno, no cae nada mal una impresión. Presidente, estamos en vivo en estos momentos para Telenor. ¿Cómo ha marchado todo por aquí? Todo muy bien, todo muy tranquilo, las personas muy organizadas y han ido acudiendo poco a poco a la convocatoria. La cantidad de votantes ya en este colegio ¿de cuál es? Más o menos 602. ¿Y cuál ha sido hasta el momento? ¿Cuánto han venido? Hay alrededor de, bueno, más de 200, no tengo la cantidad específica en este momento, pero más de 200 han venido. Qué bueno. Dígame algo, ¿cómo ha sido ese voto, ese primer voto? ¿Se han podido ustedes percatar? ¿Han llegado aquí muchachos jóvenes que por primera vez vienen a ejercer el sufragio? ¿Qué le han dicho? ¿Cómo se siente? No, realmente la solemnidad de la ocasión no permite que se converse tanto, solo por lo que hemos podido observar, sí hay muchas personas que es la primera vez que ejercen su derecho al voto, pero hay muchas personas mayores también. Así es, ¿qué es optarle entonces a aquellos que todavía no han venido a este centro de votación en este Salvador Ten y que están a tiempo porque todavía no se han cerrado los colegios? Que acudan hacer el ejercicio del derecho al voto porque es parte de la democracia en nuestro país, que cada uno asuma su responsabilidad. Así mismo es, tu democracia, mi derecho, el de todos los dominicanos, ¿verdad? De elegir, de saber el destino de nuestra municipalidad, de qué queremos, de qué queremos por el bien de nuestra nación, de nuestra patria, apostado alrededor de este recinto de votación, como en otros lugares se encuentran los miembros de la policía militar electoral para garantizar el orden público, un orden público que se ha mantenido hasta el momento, si podemos decir, dentro de lo que cabe, ¿verdad? Muy bien, porque la gente ha reflejado, ha reflexionado, mejor dicho, y sabe que lo más importante es todo esto. En vivo, 0209, vamos a adentrarnos a este centro de votación y conversar con su presidente para que nos diga cómo ha marchado todo por aquí, y el hombre se está organizando. Dite Guido, buenas tardes, bienvenido a nuestra cadera Tu Voz, Tu Voto, Telenor. ¿Cómo ha marchado todo por aquí? Por aquí, muy bien, todo en orden, todo tranquilo, no ha habido ningún tipo de incidente. La aceptación, ¿cómo ha sido hasta el momento la cantidad de votantes, la cantidad de votantes con que cuenta este colegio, ¿cuántos son más o menos? ¿Cuántos vamos ya, más o menos? Casi 200. Casi 200. De 500 y algo, ¿verdad? 595. De 595 que exhortarles a aquellos que todavía no han venido porque están a tiempo de venir a ejercer el derecho a la democracia. Efectivamente, tenemos aproximadamente dos horas pendientes, disponibles, dos horas, una hora y cincuenta, y deben aprovechar, entonces. Bueno, así mismo es. Muchísimas gracias, distinguido, muy amable. Cobertura total desde Telenor, señores, Ese es el ambiente que se vive en este centro educativo aquí en San Francisco de Macorís, el emblemático Salvador Ten y Ten. Tu voz, tu voto, tu compromiso como dominicano es en el día de hoy. Hazlo con orgullo, hazlo por tu patria. Cobertura total, Vladimir Paula, Gerjan, Nagy, retorno con ustedes. Gracias, Vladimir Paula por el reporte que nos has hecho. Está interesante, Nayadira, lo que está haciendo Vladimir, preguntando la cantidad de votantes y aproximadamente la cantidad de votos emitidos. No tienen la cantidad asegurada, ellos te dicen más de doscientos y yo le estoy poniendo, le estoy regalando la mitad de lo que sigue, que serían doscientos cincuenta. Entonces, cuando hago un promedio de esto,